Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Berta Collado y quería mandaros un mensaje principalmente de ánimo para que podáis sobrellevar esta situación lo mejor posible, sobre todo con la mente muy positiva y con mucho humor. Y recordaros que la tele nos acompaña estos días, pero que en septiembre el Fesbal de Vitoria, nuestro famoso Fesbal de toda la gente que nos dedicamos a esto, seguirá en pie, tomará las medidas adecuadas, pero seguirá en pie. Así que desde aquí os lanzo un mensaje de positivismo, de que pongáis la tele si queréis que os acompañe, pero que en septiembre estaremos todos ahí, al pie del cañón, presentando nuevas propuestas y pasando un rato súper agradable. Lo mejor del Fesbal, como siempre, es la gente que lo hace, la gente de Vitoria y el reencuentro con tantos y tantos y tantos compañeros que muchas veces no nos vemos y aprovechamos ese momento para reencontrarnos y poner en común un montón de cosas y sobre todo reírnos. Así que, bueno, pues desde aquí mi mensaje de ánimo y nada, nos vemos en septiembre en el Fesbal de Vitoria. Un beso enorme, cuidaos mucho. Adiós. Un beso enorme, cuidaos mucho.